Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de la Mañana de Campo Directo en este día miércoles 17 de octubre, bien temprano con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446 para que usted se comunique vía WhatsApp. Nuestro portal de internet es el www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y ahora en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro espacio presentando estos titulares. Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Sancor. El próximo 31 de octubre se realizará en Sunchales la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la empresa Sancor. Durante su desarrollo, los socios de la cooperativa aprobarán el balance 2017-2018 y las ventas de activos a ADECO Agro y al Grupo Vicentín. Productores de Río Cuarto se capacitaron en buenas prácticas agropecuarias. En la sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se llevó a cabo una capacitación dirigida a apicultores y a productores relacionados con la agricultura familiar sobre buenas prácticas agropecuarias. Participaron productores de la zona. A continuación, presentamos las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, cómo abrirá el dólar en el día de hoy y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. En el mercado de Liniers, se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 44 pesos con 64 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 46 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 44 pesos con 24 centavos. Vacas buenas, 34 pesos con 92 centavos. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros, 45 pesos con 76 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana, a 35 pesos con 10 centavos para la compra, 36 pesos con 90 centavos para la venta. Los invitamos a compartir una breve pausa en la mañana de Campo Directo. Ya volvemos con más información. Continuamos en la mañana de Campo Directo. En esta mañana del día miércoles, los invitamos ahora a participar de la tercera jornada, Nuevos Horizontes para la cadena de carne bovina. Entre otros temas, se llevarán a cabo claves de los sistemas ganaderos con pasturas megatérmicas. Cómo lograr una mayor eficiencia en la industria frigorífica y las ineficiencias del ciclo ganadero vacuno en la República Argentina. Esta jornada se llevará a cabo el jueves 25 de octubre a partir de las 8 y 30 horas en el Aula 12 Sur de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Al respecto, estuvimos dialogando con los coordinadores de este evento. Bueno, así es Iván. Es el tercer año que lo hacemos. Empezamos en el año 2016. Y bueno, esto surge un poco a partir de un curso que damos para el área de consolidación. A los chicos de quinto año pronto a recibirse. Lo que enfocamos básicamente es en todo lo que es la cadena de ganado, sobre todo y puntualmente de carne vacuna. Y tratar de ver y cómo impacta cada eslabón de la cadena. Entonces, a partir de ahí, una de las actividades que tenemos es una jornada. Y bueno, se va a desarrollar ahora este 25 de octubre acá en la facultad. ¿Esto está abierto a productores y a técnicos fuera de la institución? Así es. Y bien, principalmente, esto fue originado para estudiantes, le hemos dado un enfoque para que también puedan participar egresados, productores y en público en general, básicamente. Bueno, la jornada es netamente ganadera. Van a venir tres importantes expositores. Van a venir el ICI, de Acrea. Nos va a contar un poco lo que es el manejo de la megatérmica en el norte del país. Va a venir José María Roca, de la industria exportadora. Y por último, va a estar el ingeniero Elizalde, que nos va a contar todas las ineficiencias que hay en la Argentina dentro de todas las etapas productivas de cría, recría y engorde. Por eso, creemos que es más que interesante, en este momento, que hablamos de un boom de la ganadería, participar y actualizarse con todos estos importantes disertantes. Yo creo que hay que estar 100% actualizado día a día para no tomar buenas decisiones. Ingeniero Luna, recordemos, el lugar donde se va a desarrollar, la fecha, los horarios y una información para aquellos que estén interesados en inscribirse, en participar. Sí, bueno, se va a hacer el jueves 25 de octubre, a las 8 y media de la mañana. Empieza acá, en las instalaciones de la Facultad de Ciencia Agropecuaria. Tienen que entrar a la página de la facultad, que es www.agro.unc.edu.ar. Ahí van a encontrar el link de inscripción. Es importante que se inscriban, porque a partir de eso nosotros vamos a tener algunas cuestiones organizativas. Y bueno, los esperamos y espero que puedan participar. ¡Gracias! Y recuerde que hoy miércoles, a partir de la hora 9 y 30, en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se llevará a cabo el ensayo de aplicación de residuos pecuarios estabilizados. Hoy, a partir de las 9 y 30, en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este y otros temas en la agenda de Campo Directo. Organizada por la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, se realizará el próximo viernes 19 de octubre, en el Campus de la Universidad Siglo XXI, la tercera jornada porcina de la región centro. La entrada es libre y gratuita. Entre el 11 y el 15 de noviembre se realizará en Córdoba la Reunión Argentina de Fisiología Vegetal y el Congreso Latinoamericano de Fisiología Vegetal. Tendrán lugar en el pabellón argentino de la Ciudad Universitaria de la UNC. Y así llegamos al final de nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Agradecemos a ustedes por vuestra compañía. Nos reencontramos con ustedes mañana jueves, a partir de las 6 y 30, como todos los días, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Que tengan una excelente jornada.